¿Dónde mierda era? Uy, viene... Ey, no, no, ehhh... No, no, en este edificio, Germán! ¿Qué? Umeá, umeá, boludo, umeá Boludo, voy a jalar una... Toma, ¿qué lo haces, Luque? Noooo, me caí... Este, este... Ah, no, este no es... Este, este es el pelotudo... No, se me cayó... No, no, este... ¿Cuál mierda era? Pasa que ya van todos los guachos, Luque... Ya está campeando, mirá... André... Eh, le pregunta... Le pregunta a Luque... Esto como... Esto como... ¿De qué lanzas? Este... No, Germán, vas corriendo acostado, boludo... Abajo de... No, te estoy grabando, bolude... Ah, no, no, es otro chabón... Va corriendo abajo del agua... Abajo de la... De la... De la... No, chabón, eh... En la bomba hay como 125 negros, boludo... No, se van en el... No, se van en el... Se van en el... Eh... Loco, eh... Está lleno de negro... Y Mabe... Y... ¿Tú vas a...? Mabe está comiendo bizcochito like... Ah... Ahora... No puedo... No, son un montón... Y no pego un choto, boludo... Con esto... Pero marcá, André... Te lo pudo... Pero eso hacelo cuando vos a ganar, boludo... André, marcá... No, no... ¿Dónde me mandó? No... ¿Dónde me mandó? No, me mandó al otro lado... No... ¿En qué cerdo me mandó? Ah, no... ¿Nos vieron, Luque? Ahí lo puse... Lo pasé yo en el TS... Lo puse... Pero bueno... Me maté... Sí... No me dio... Uh... Hasta que recargue esto... Se está movilizando, Luque... Se está movilizando... Dale, ahí ha aparecido nuevo... Pará... 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 Provócalo... Provócalo... Pará... ¡Mirá, Luque! ¡Que venga, que venga! ¡Eh, Luque! ¿Lo ves? ¡No! 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 ¿Lo mataste? Sí, boludo... Uh... De enfrente... Me tiraron de allá enfrente... Donde está la bomba... Ahí en el tanque... Ahora, Germán... Esperame, loco... Esperame... Oh, no veo nada... Ay, lo vi... Ay, lo vi... Esperame, Germán... Dale, se arregla solo... Es que tenemos... Bueno, no me importa... Yo no quiero arreglarlo... Es la acción... Ya fue... Yo me hago... Me hago caruso de ahí... Y ya no hay nadie... No hay nadie... Uy... ¡Ah! Pará, pará... ¡German, pará, pará! Subile... Subile los cosos... Subile los cosos... Subile acá los cosos, boludo... Acá, acá... Vení acá... Ahí está... ¡Toin! Tomá... Se mandó y chavo guarda... Pará, amigo... ¡Robarle! ¡Robarle la chamba! ¡Dirale a ti! Sí... Lo bajé, lo bajé... Pará, pará, subíte, subíte Uh, lo voy a revivir Mirá el camión, el camión Subíte, Germán, subíte No, me maté Bombardearon, bombardearon, Germán No, el camión No, mirá todo lo que aguantó, boludo Lo reparé yo, aguanto Por eso Guardé dos flacos ahí No... No sé, cuatro arriba Guarda Luque, guarda Luque No, Luque, eso es horrible Arriba, arriba, está regalado Lely, está regalado Vamos, estoy del lado derecho André André, dejámele el edificio ese O sea, hay guaras que está lleno ahí ¿Qué va de acá André? Me están picoteando Luque, me están picoteando Luque, reparo, yo te reparo ¿Eso? ¿Eso? ¿Eso que está ahí? ¿O no era eso? Nooo André, eso es malísimo Ese es el antiaéreo, madre ¿Qué quimchote crees que hagan? Me fusíe Guarda bomba Guarda, guarda Guarda, guarda Matelo, matelo No, arriba, 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 arriba Uhhh No, no me traves Uh, mirá, la arriba Arriba está Vamos, vamos a subir Dale, 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 dale Dale, andá por el costado Por acá, por acá, por acá Guarda, guarda, guarda ahí, izquierda A la izquierda, guarda Ahí está Ahí otra más, ahí otra más Vení, vení, vení Ahí, dale, subí, subí, subí Se abre de este lado ¿Qué? ¿Qué mierda fue eso? Mirá, Luque Mabe tiene un coin Poderoso chiquitín No No, Mabe no Dale, dale, ¿nos tiramos? Vamos Sí, pero de una Dale, acá, fíjate Al edificio acá primero Uy, no, Mabe Tenía que haber abierto un paracaídas Mucho antes de caída del edificio Guarda la derecha, tío Arriba, arriba, justo arriba tuyo Guarda, date vuelta, date vuelta Pero la puta madre La puta madre Luque Gordo, date vuelta Gordo No, Luque, no En el edificio que estamos hoy hay fácil 225 pibes Decí, Mabe, date vuelta No, date vuelta, porque no escucho una mierda con el juego Eh, boludo Ahhhh ¿Dónde están? ¿Dónde están? Uh, qué vaso de bolita, boludo Uh, se cae Uy, se cae Puta, una edificio Sube al carajo ¿Dónde está la bomba? Uy, suertizo oscuro Está bien, estoy pasando al lado Ay, Germán Uy, suertizo oscuro El baje, el baje Dale, está ahí nomás la bomba Germán evacua, boludo Agarro yo, agarra vos Que no mata la bomba La tengo yo, la agarro yo La tiene el Mave, boludo Bajate, bajate, bajate Dale, veni, veni, veni Bajate Andá a bajar un palito No, te lo secuatre Andrés, boludo Andrés Andrés ¿Quién fue el bolita? ¿Vos para qué lo detonás? Mave, sos un pelotudo ¿Cómo que? Andrés Andrés, te bajaron los pantalones, Andrés Andrés, te bajaron los pantalones Mave, pelotudo, lo detonaste y chabón Y explotó todo, ¿pa' qué de mierda? No, ¿pa' qué mierda le ponés ese 4, pelotudo? Porque, boludo, la onda era que te infiltres a la base Ah, sí, boludo La onda la peló Te meten un missile, te meten un missile Te meten un missile y se hace mierda Ey, Mave, vos estás mal, boludo Vos tenés un problema ¿Sabés lo más cómico de esto? Que Andrés es el vieja y está grabado cuando le bajaron Los pantalones, boludo, pero de una manera impresionante No, mirá como quedó, boludo ¿Qué querés, palo? Ahora dejá de sí, boludese, boludo No, ¿quién se la puso ahí? No sé quién dejó a Lely este acá, boludo Él lo agarro yo Mirá, haga vuelta, haga vuelta Es una mierda, boludo Qué ja de mierda Corr, Lely, corre Mave le metí una piña a uno Dale, dale, vamos No se escucha el teclado cuando apreté la F le di con todas no que no no disparan corre corre este Andrés es un boludo no entiendo nada C4 era el tanque es un tarado están tirando no se de donde con que le dieron que vuelo el C4 la agarro y su marco 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 ahí tenes guacho ahí tenes wow son catorce ahí arriba 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 ahí salió mi Viper ahí salió mi Viper guarda donde esta la bomba salió el antiaario enfrente ah loco baja el antiaario escuchame en serio dale no se la dio que dije boludo y sin ahí no baja boludo si lo filchieron no esto esto ya es personal lo voy a buscar ese antiaario mirá mirá Pablo mirá como esta estacion esta lancha no 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 crea que la subía hay una rampita ahí mirá la elia donde queda en el aire mirá mirá donde salí la concha del aire mirá mirá donde salí la concha del aire mirá 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 la concha de la lora la concha de la lora la concha de la lora había agarrado este bote ahora y me la voy a coger mirá donde quedó en el medio de astrica me tiro y me hago chota lo peor mirá el falco mame mirá la concha de la lora mirá guarda con el antiaereo pará que voy a estrellar si lo tienes toda la no chau lo estrellé de vuelta dale puede decir 4 uy hay 14 enemigos ahí si no me saca la pistola ahí esta el antiaereo le voy a pegar al lado guarda 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 De parido Hola Eh, ya se, pero no les pego Les pego en la picha y no se mueren Eso es un pelotudo Arma de mierda Nos van a plantar ahí abajo Lo estoy filmando Me corre para que no lo vean Nos plantan, nos plantan Mirá, acá no me va a encontrar Mirá Mirá Uh, es un chile A ver, pará, pará que te suba la antena Subite arriba mío, dale ¿Podés? Pará ¿No podés? Dale, 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 dale Pará, pará, subíte Uh, este es un boludo Uh, no están disparando, Luque Uh, no están disparando, Luque Uh, este es un boludo Uy, este es un boludo Uy, este es un boludo Están en el zanjón, Luque, están en el zanjón Luque, ven Te sigo atrás, madre, por si lo ponen Yo no, dale Este manejando No, ves bien Las crías, Luque, las crías No, 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 no No, 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 no No, Lely, Lely, Lely Tirá el C4, Luque Tirá el C4, Luque, muerto de ajo Que horrible que es, Boludo Horrible, pero, man Luque, tirá el C4, la concha de tomada Tirá el C4 Eso es horrible Dale, lo bajé Corre, corre, que la agarro Estoy deshabilitado La tengo, la tengo La tenés vos, Luque Si, la tengo, la tengo Ah, pero tenés una pintería Eh, venga acá, venga acá, Lely No, no, no Quedate acá, Luque Quedate acá, vení, vení, Luque Baja Mirá esto, palo Mirá esto Le tiré a Lely Agarrémoslo A ver Lely Mirá ahí Ese, eh, güey, ese de foto No, 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 para que te lo reparo, para que te lo reparo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, vení, vení, vení Nooo, nooo, nooo Estamos en la B Paro, te cagaron la idea, chabón Estamos en la B Luque se piensa que con esos espontes no lo van a ver Uy, no, por eso Lo escondo ahí, para que no me quede bien Pelotudazo Nooo, RPG, hijo de puta Me la agarré yo No, boludo, tola La tengo, la tengo Uy, me quedan de tola Sumable, son 40.000 Ahí voy, Luque A ver si esconde Luque No, 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 no Te paso a buscar ¿Andrés agarró la hakin a esa automática, güey? Uoooo Mirá cuántos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 De chance A ver si te entiende A ver si te entiende A ver si te ponteando, guacho Dale, dale, dale No se sube, no se sube, eh, especial No, boludo, Germán, acelerá, no digo Te preparo, te preparo, te preparo Dale, 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 dale Paso, paso, paso Encare para allá, encare, dale Uuuu Bueno, vamos a ver unos metros Oh, shit 1, 6 Eh, palo Hay uno que tiene una foto de una polonga, boludo Uh, te cagaron Nooo Te cagaron, palo Hay que bajar ese anti-aerio de mierda Hay que bajar ese anti-aerio de mierda Ahí lo estoy dando Vamos, Luque, vamos a infectar, Luque, vamos a infectar el anti-aerio Dale, vamos Espoteen el tanque, eh ¿Cuál es ese que espoteaste? Vamos, morita, hermano Que es esto, grududo, es un cuarto secreto, grududo Me tira Lely Me tira Lely Me tira Lely Uy, me pega, me pega Acá está la bomba, eh Lo encontré, lo encontré, maio, disparale, pelotudo Nooo, tengo Strinche ¿Qué Strinche? No, que lo tenia adelante el carro Estoy de acá, estoy de acá Me maté, pero me maté el otro A ver, lo voy a buscar Si, si La agarro y me subo, Germán La agarro y me subo, oh Dale Guardo, guardo, a ver Mierda No, no, me la caga, me la caga Que cara de chota, boludo En la cara, me la cago Mira, mira como me picotean, eh Ah, puto Uuuuuh Está el tanque ahí, boludo, está el tanque ahí Para que le tiro No, pero me bajaron uno que estaba arriba del edificio Si ¿Dónde estaba la bomba, boludo? Ahí está, ahí conmigo, conmigo el tanque Ahí está, ahí conmigo el tanque Ahí está, ahí conmigo el tanque Ahí abajo Pegate el pique, Luque, pegate el pique Arriba, arriba el techo, Luque ¿Lo ves? Arriba nuestro Estoy en 6 de vida Dale, dale, que termina, si no Que tira rondro Uuuuuh Se de vida, si no lo mataba Mira todo lo que hay en ese sniper No, se tiro Le agarró un golpe de la bomba Tengo acá, 50 metros Uuuuuh Tira un pinchilo Tira los snipers Arriba el edificio Agarra Luca, adelante Ahí otra Ahí otra Esta la pongo Esta la pongo Esta la pongo Dale, Luque, 2 minutos Esta la pongo Mira todos los snipers Guarda, Luque, debajo La puse, la puse Escondete, Luque, escondete Guarda, 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 guarda Si te cagas, guarda, guarda No, 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 no Tira la granada, tira la granada Correcto Sí, pero la granada Ya morí 16 veces Es que no me morí 17 Te gané, yo morí 21 Uy, se le clavó a Andre Se le clavó Se le clavó Ay, lo veo que va corriendo al mismo lugar al tarado Ay, se le clavó Ay, se le clavó Uy, salí del tanque con otro flaco Se le clavó Ya faltan 40 segundos Se le clavó Esa, esa, sniper Lo gané yo, eh Ah Vamos que la agarro, la agarro y planto La agarro y planto No, no me agarro una mierda No, no me agarro Cuántame Uy, campeán aquí, yo, peludo Y todo, ti Y todo, ti Y todo, ti